¿Me perdí de algo? ¿Me perdí 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 algo? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Me perdí algo? 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 ¡Gracias! Una vez. ¿Todo? ¿Me perdí algo? ¿Le he perdido? ¿Me perdí algo? ¿Me perdí algo? ¿Me perdí algo? ¡Great job! ¿Me perdí algo? ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¿Me perdí algo o me perdí algo? ¡Gracias! ¡Goodbye!